¡Suscríbete! Hay momentos en los que siento Como si Dios estuviera durmiendo Como si hablara sola con el viento Y lo único que escucho es mi lamento Por eso hoy te pido mi Señor Que me perdones por mi gran error Seguramente tú me estás hablando Y soy yo la que no te está escuchando Y reflexiono Y me doy cuenta De que en mi vida Tú estás presente Que mi guardián Nunca se duerme Hoy yo quiero escuchar tu voz Por eso te abro hoy mi corazón Un corazón que sigue confundido Y que no encuentra nunca su camino Por eso hoy te pido mi Señor Que me perdones por mi gran error Seguramente tú me estás hablando Y soy yo la que no te está escuchando Y hoy reflexiono Y me doy cuenta Y me doy cuenta De que en mi vida Tú estás presente Que mi guardián Nunca se duerme Que mi guardián Nunca se duerme Nunca se duerme Nunca se duerme Nunca se duerme